¿Puedo hacer? Pablo, ¿y yo? ¿Qué? Eh... ¿Puedo? No estoy seguro de que te acabo de lo que hicieras ¿Puedo? ¿A qué está? ¡Ajja! ¿No? ¿Es triste? ¡No, no! ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se va a subir a la cabra? otra vez otra vez ¿Quieres jugar? ¿Quién es Espana? ¿Quién es Espana? ¡6 meses! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Túca lupcho! ¡Túca lupcho! ¡Vamos! ¡Cútenos dinero! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Más estén! ¡Vamos! 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 ¡Carlo! ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Puedo obtener el fuego? Sí. No. Vamos allá. Veamos allá. Veamos allá. Todo está bien allá. ¿Qué pasa con nosotros? No. ¡Sí! ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Loza, si no meaprèsé. Sí. AS Meóra, si os dices. ¿De también rechts? ¿"...¿ ¿Qué pasa con nosotros? ¿Puedo enredar? ¿Estás en hacer el spinning clique? ¿Es que por qué me thấy más que hace algo? ¿Los heido? Oh, ah, no! Oh, jamás! Jx, jamás pensé... ¿Cómo que dijo eso? ¿ space? Ah, me alegre! ¡Vamos, eso sólo! ¡Ah, de acuerdo! A ver, ¿por qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Negra, mis, y corta? ¿Y bien? ¿Aquí no hay esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice, ¿qué te dice? ¿Lo que dice? ¿Lo estáis? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡Oh, Dios mío! ¡Mamera! ¡Mamera! ¿Qué? Es un nerf chuses... ¿Qué es eso en que se lleni? Es un de arriba Es un chuses Es un del otro Más de arriba y reen Estaban a entender ¿A de ahí? ¿estás rico? ay, sé que bien ¡Habl йди a mi madre, por ver si nombré! ¡Oh, no, hum! Tú eres así como si nombré ¿Habéis la madre? Me ponen esto ¡Délojame, voy a la escuela, no! ¡Suscríbete! ¿Tienes que no es un saludo? No, no es un saludo. ¿Cómo se puede llegar a esta mobile? No, 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 no... ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¿Qué tal? ¡A la carne! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! ¡Oh, aquí está el agua! ¿No es que? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Por favor, no. ¿Hola? ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¿Hola? ¿Qué es eso? Estoy en el cajón. ¿Qué cajón? ¿Por qué? ¡Para la mierda! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me da esto! ¡No! ¿Qué pasa, lo que teistan? Quédio, aún mal기 Diga ¿Qué pasa ya? ¿Alguien? ¿Apente el verano? ¿No puedo? ¿Apentado? ¿Estás en un lugar? ¿Estás en un lugar? Quiero salir de acá ¿No sé qué pasa? ¿Apente de acá? Un saludo. Gracias. ¿Qué pasa con un palito? ¿Qué pasa con un palito? ¿Qué pasa con un palito? Quiero que no me guste. ¿Puedo ver el palito? ¿Qué pasa con un palito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 hay un banco no hay un banco no hay un banco ¿y el banco? ¿no hay un banco? ¿lo ve? ¿y quién? ¿y el banco? ¿y el banco? si no lo veamos, veamos yabar 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 oh my fucking oh yabar yabar follow the pit this piece is it we are following the pit come following the pit yeah oh where left or right yeah right take it now oh you know i don't like that please oh my god what the ¡Suscríbete al canal!